Hoy Draft es una plataforma donde queremos dar experiencias, experiencias diferentes y experiencias mejores. La idea nació hace como 6 años. Vi un bar donde hay grifos en la mesa y la gente sirve su propia cerveza. Y el concepto que yo quería hacer no fue copia de algo que yo vi en República Checo. Esto fue solo un ejemplo de autoservicio. Pero la verdad es que hicimos crear un concepto que no existe en el mundo, que es totalmente nuevo. Para tener ese sistema de autoservicio funcionando en esta forma, hicimos una forma de tarjetas. Una forma de tarjetas que usa una tecnología RFID. Son unas tarjetas personalizadas que la gente activa primera vez en su primera visita. Y esa tarjeta tiene detalles de clientes y el nombre. Tiene datos del bar. Y es parte de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque esta tarjeta tiene todos los datos de clientes. Esta tarjeta se activa y le carga. Y con esta tarjeta, la gente tiene acceso al sistema de autoservicio que le está cobrando por cada mililitro que la gente siga. Primero, no hay nada más delicioso que tomar una buena cerveza con el vaso bien frío. Entonces, ponemos el vaso boca abajo y lo presionamos durante ocho segundos. En esos ocho segundos, lo que hace el sistema es enfríar el vaso y lavar. Luego, escurrimos bien y podemos ver que el vaso queda empañado y frío. Ponemos la tarjeta personalizada que nosotros tenemos en DRAP. Con esta tarjeta tenemos acceso a todos los grifos de cerveza y a los cócteles y a la comida. Entonces, ponemos la tarjeta y el sistema va a detectar. En estos momentos, pues tengo la tarjeta de máster y máster B y aquí te va a decir cuánta cerveza te va a consumir. Por el momento está en 19.900 el litro. Entonces, estoy sirviendo. Y la idea es poner el vaso en 45 grados y a medida que se vaya llenando, lo vas enderezando hasta que quede una muy buena pinta. A las personas que no les queda la corona de espuma que es necesaria porque el gas se va o se nos puede amargar rápido la cerveza, podemos enviar la palanca en grifo hacia atrás y nos va a dar una espuma compacta. La experiencia sobre el bar es muy buena, ya que estaban en diferentes bares como BBC o Bienestation y últimamente para hacer fracos la tensión al cliente ha sido malísima. Hay que esperar 20, 30 minutos para que le traigan un pedido que es una cerveza que no puede demorar tanto. Mientras que acá pues tú te sirves cuando quieres, escoges la cerveza que quieres, no hay que te vayas. Es diferente, es una experiencia diferente. Aprender a servir cerveza que es bastante divertido cuando estás con tus amigos. Es algo que te genera otro concepto de tomar cerveza. ¡Gracias!